Hola a todos, soy DonPJC y esto es Battlefield 1 y estamos en asalto, bueno estamos más bien en operación, en este caso en asalto en el salón de baile y vamos a bailar, o van a bailar balas más bien en los cráneos de nuestros enemigos, ya seamos defensores o atacantes Muchísimas gracias por supuesto, por todo el apoyo como siempre, por ver el vídeo, por pasaros y por dejar ahí vuestro like, vuestro me gusta Muchísimas gracias y vamos a ver que partidote nos echamos hoy día Aprovecho para decir como siempre en estos tiempos de carga que si os mola el canal y demás os podéis suscribir aparte de fijaros un poquito y entrar en el canal para ver otros vídeos Asalto en el salón de baile, un momentito que me he colocado los auriculares que no son del juego y he dicho, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No funciona? No, no, es que tienen puestos otros auriculares Tenemos que defendernos Vamos a jugar con explorador ahora mismo un poquito Están, uh, 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 estamos pillando ahí Vamos a, oh, 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 cuidadito quien me dispara, quien, quien osa dispararme Vale, hay un señor de esos que es muy potente, el cual hay que cargarse ¿Dónde están, tío? Lástima Lástima, no podía hacer nada, tío El especialista, ese especialista es muy, muy fuerte Y lo estaba buscando, si lo hubiese visto a la espalda me lo hubiese cargado El problema es que eso, que no, no le he visto a la espalda Vamos a jugar con... Con médico Uno menos, cuidadito ahí que hay un tanque enemigo Vamos a tirar eso para intentar aguantar un poquillo Y... perfecto Vale, por aquí pueden venir un montón de peña Vamos a colocarnos Creo que nos va a matar este francotirador que hay ahí Sales o no sales En serio, en serio, ni una le hemos dado Al menos si le hubiese dado una bala Pues me hubiese quedado contento, ¿no? Hemos apuntado muy, muy lento, la verdad Pero también es porque la sensibilidad de esa arma es muy diferente Es muy rara, tío Se controla muy, muy rara Así que, bueno Es lo que hay ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Joder! Es que no doy ni una bala, tío Mira que estoy apuntando el maldito cuerpo y no da ninguna ¡Qué coraje, colega! ¡Qué coraje! Porque no lo había hecho tan mal Para mi gusto, la verdad ¡Ojo, ojo, ojo! Bravo es súper importante el mantenerlo Pero ya, 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 ya Así que Eso mismo Voy a hacer ya Vamos a subir por aquí ¡No, tío! Un camión de artillería Es que ni me doy cuenta En fin Es lo que hay Vale, bravo ¡Eh! Lo tenemos Voy a ponerme con Voy a seguir con médico, tío A ver si puedo revivir y demás Yo creo yo que es bastante prioritario Lo que pasa que Como que revivir Como que no puedo ahora mismo Está ahí disparando todo lo cuelo No veo a nadie por aquí Vamos a salir un poquito Madre mía Menos mal que no hemos salido antes Que eso nos estaba en la cabeza Y nos dejaba tontos Me cago en todo, tío Me cago en todo ¿Qué se le va a hacer? Estamos empezando ¡Eh! De madre Están muy lejos los médicos Así que parece que no van a venir O sí 19, 18, 17 15, 13 Se acerca bastante 12 Venga, hombre Que hay tres médicos Estaría guay Que alguien Que está a cinco metros Lo que pasa es que no puede No puede No puede revivirme Ahí está El médico ha pillado Pues Ha pillado El pobre Ha pillado bastante Pero bueno Tenemos problemitas Varios No puedo revivir a ese Voy a poner esto incluso Vale, me lo voy a quitar ya Ahora sí que sí Necesito munición ya Necesito munición ya Pero ya Vamos arriba Yo me ocupo de las heridas Y me perdí Hay un tanque aquí Muy bonito Madre mía Está haciendo a dos ruedas Un tanque ahí a dos ruedas Vamos arriba No Venga Venga Cárgatelo Cárgatelo Que te he revivido Que te he revivido Cojones Retirada No conseguida Tío No sé qué ha pasado Qué significa eso Tío Ah, vale Porque nos habían Vale Teníamos que retirarnos Y eso Hemos pillado bastante Hemos pillado muchísimo Una lástima Voy a ir dejando eso por ahí Vamos a huir Es que no No podemos hacer otra cosa Si veo que alguien se asoma Intentaré cargármelo Están avanzando Por Joder No doy ni una Tío Qué coraje Qué coraje Colega Qué malo que soy Ah Igual tendría que cambiar Un momentito La opción Este Controles Quizás Que esto está al 72 Y debería dejarlo al 66 Un número mágico Vámonos Mierda Mierda No es una muy buena zona Quedarse aquí Dejar eso por ahí Pero lo dicho No No es una Buena zona Yo me voy de aquí Gente Y me atropella Really Tío Joder No ha tenido look Y él nota este En serio Tío En serio Loquísimo Si hubiésemos aparecido Con él Con este de asalto Tío Otro gallo hubiese cantado Y vamos A vengarnos Vale Esto está limpio Vale Me parece que hay alguien Por ahí Están todos muertos Perfecto Así que Avanzamos un poquito Tenemos mucha gente Por ahí Me la he jugado Corre Me la he jugado Mucho Me la he jugado Mucho No tenía ninguna Zona Para cubrirme Estaba demasiado lejos Ojo que me han revivido Los muy locuelos Lo sabía Tío Lo sabía No tenía que revivirme El médico La verdad Pero bueno Lo ha hecho Se lo agradezco Pero hemos muerto Los dos Seguramente Vale Vamos a ver Si ahí damos Un poquito Ahí hay un tanque Que podemos Reventar No tío Tenía que haber lanzado Dos del tirón Y he lanzado una Porque me he confiado Creía que Me lo cargaba Porque como Primero Le estaba dando En la retaguardia En el culito Que duele más Y luego Encima Con Chile Estaba ya tocado Y además Que es más débil Que un tanque Pero Pero eso No ha funcionado bien Le hemos hecho Algo de daño 31 Algo es algo No veo a nadie Ahí sí que sí Se lo ha comido Completito Gente Se lo ha comido Completito Pero vamos En todos los dientes Le he dado Vamos a recargar esto Vamos a tirar eso Va a tener que salir O terminar de huir Así que Nada Cuidadito Mierda Que no veo aquí Colegas En serio ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Joder colega Bueno Nos lo cargamos Supongo ¿No? Nos lo hemos cargado Perfecto Y por aquí ¿Hay alguien? Sí Ahí hay peña Vamos a tirar eso Por ahí Y Venga Venga corre 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 No le podemos dar En el lomo Pero Vámonos No tío Mira que no había nadie En el tanque Lo podríamos haber intentado Pillar Y el nota ese Estaba en toda la maldita esquina Como siempre La gente le gusta estar mucho en las esquinas Tío ¿Cómo se divierten así esperando a que alguien llegue? A ver Estamos en un juego En la vida real lo entendería En la vida real sería yo el más rata Que que pudiera Estupendo Vale Por un momento lo he flipado ¿No? Vale Vale Uno menos Nos lo cargamos Y esa la hemos fallado Pero bueno Tenemos aquí munición Lo cual nos sirve De bastante No pasa nada No tenemos aquí ninguna Bueno He disparado por disparar Porque no sabía si había peña o no Y estoy pillando Bastantito Gente Estoy a uno de vida Me han dejado uno Gente Vale Esto está guay Y por esta parte Que es por donde Tienen que llegar Los contrarios Ah tío Que mal Me he que mal calculado Tío Es así Lo he Aún así No le hemos dado bien Me lo he imaginado Que iban a venir Obviamente Porque sabían que estábamos aquí Así que Obvio 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 Teníamos que Que cargarnoslo De esa forma Voy a disparar ahí Por si las moscas Nos quedan todavía Tres balas Cuidado que eso explota Y hace dañito Madre mía Estoy todo loco Estoy todo zumbado Gente Vamos a tirar eso por ahí Que parece Están yendo Están viniendo Más bien Hola Me has asustado Ese 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 No Mierda En los peores momentos Tío Siempre me salen Justo 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 Ay que lástima Bueno Han tomado esta posición Lo han conseguido Pero bueno Nosotros hemos defendido Bastante No Creo yo Quedan 50 atacantes Si la verdad Que quedan ya pocos Mientras más nos carguemos Mejor que mejor Y voy a optar Por ir A la misma Posición Que me ha gustado Intentar Movernos un poquito Por esta pared Hemos hecho ahí Un poquito de daño Pero muy poco La verdad La verdad Que muy poco Gente Voy a disparar Por disparar Vale Parece que no hay nadie Tenemos que movernos Que cojones Era una granada Tío Quería que era un Una granada De gas Pero no La verdad Es que nos ha reventado Los dos Fíjate Que cojones ¿Por qué te lo quitas? Que cojones Se ha pasado Tío Que no le da a quitar Le da a poner Se la ha puesto Y he muerto No lo entiendo Tío O sea He muerto Vale Ok Me da igual Me da igual morir Pero ¿Por qué te lo has quitado? Tío No lo entiendo Vamos a continuar con asalto Porque hay un tanque enemigo ahí Invasor El cual hay que cargarse Y el cual Estamos jodidamente jodidos ¿En serio? ¿Cómo tengo tanta mala puntería? No pasa nada No pasa nada No pasa nada No tío ¿Cómo he muerto del tirón? Joder tío Con la mala suerte ¿Y cuánto tarda la dinamita en explotar? Que eso lo entiendo Pero joder Lo había hecho de puta madre La verdad En fin Estamos completitos ¿Vale? Es que como no veo a gente nunca Aquí está un compañero Vale Vamos a relajarnos Vamos a recargar Vamos a cambiar de arma Que esta Da bastante Muertes Y para ir por el tanque Pues también está Bastante bien Y sí señor ¡Victoria! ¡Victoria! Nuestra Es La victoria Como veis Hemos pillado un montón Pero Aún así Lo importante es La victoria No van a ceder Como han dicho Nosotros vamos a ir Defendiendo a tope Pero ellos Van a seguir también Atacando a tope Así que Vamos a ver Que pasa Porque ahora Tienen una aeronave Han recibido apoyo Y ojito El pollo Es enorme Se me va la olla Muy bien Vamos a irnos Podríamos irnos A alfa Y quedarnos Con asalto Quizás O médico He optado He optado por médico Por eso de Hola Me cago en la puta Como me ha matado Tío En serio Con lo que ha tardado En dispararme Bueno Da igual No viene bien Porque el tanque Si está muy adelantado Está demasiado adelantado Y Voy a reventarlo Amigo Voy a reventarlo Gente Hemos perdido El objetivo Alfa Estaba clarísimo Que me iba a matar Estamos teniendo Problemitas Por la red de guardia Ojito Vamos por la red de guardia Por aquí no hay ninguno No veo a nadie Estoy volviéndome Un poquito Loco Coño Me ha asustado Como veis Mi puntería Es Increíble Vale Pablo Vaya puntería Mala que has tenido Colega Venga 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 Vamos Vamos Le he dado un poquito Más arriba Tendré que apuntar Ahí está Más o menos Bien Llega Ahí está Bastante guay Pero tío Me ha ido Todo la gaso Me ha ido Todo la veado Estaba muerto Me he confundido Con la actualización Esa de Tera Y he pillado Y he pillado Y también se me la vea También bastante Pero bueno Van a Fijaos El destrozo Bueno Esto en PC Es increíble La verdad He tenido la suerte De jugarlo en PC Y es Bestial Gráficamente O sea Es una brutalidad Que mola Un montón Venga Venga tío Al menos Oh Estupendo No tío Joder En fin En fin Serafín Hemos pillado Un huevo Venga 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 Como odio eso Reaparecer justo Cuando están disparándole Mira que es complicado Pues toma Ah Que coraje tío Nada Que pillan alfa Y pillan Venga 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 Que tenemos que pillar alfa Gente Tenemos que pillar alfa Vale Por aquí no hay nadie Y por ahí he puesto La granada esta de gas Para eliminarlos Hemos tomado Estamos tomando De nuevo alfa Y bravo Lo estamos Vale Quería que venía O algo Pero ya veo que no ha llegado Gracias compañero Y me mata por detrás O no se como ha sido Pero si por detrás creo Ah Que coraje Bueno Ha estado bien Al menos me he cargado a alguien Y seguimos defendiendo Bastante bien Puedo ver el mapa Donde se ve el mapa tío No puedo ver el mapa Ahora mismo En fin Vamos a pasar Nuevo despliegue Y Y Y Y Y Nos vamos alfa Bravo Alfa Bravo Vamos a seguir en alfa Que hay bastante Peñita Voy a tirar una granada Por ahí Que siempre Está bien Ay no 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 quería caerme Quería Hacer Esto Que voy a hacer Porque me ha saltado Tío El otro No sé Que ha hecho Si ha dado la vuelta O no No Parece que ha pillado Parece que pilló Parece que terminó pillando Gente Me ha parecido Algo Algo No Se da Lío Vale Ojito Cuidado ¿Qué ha pasado ahí Gente? ¿Qué ha pasado ahí? Venga Recárgame Tenemos alguien detrás Tenemos alguien detrás Que no sé Dónde está Médico enemigo A la vista Vale Algo estamos haciendo Gente Estamos al menos Sobreviviendo Y quieras que no Estamos localizando A peña Así que En cierta medida No lo estamos haciendo Para nada mal Localizando ahí Por el flanco Localizando por Los más lados Vale Ok Por ahí hay más peña No tío No 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 ¿Qué me Me acribilla? A uno A uno A uno de vida Chaval A uno de vida Me pueden venir Por detrás Perfectamente Vale Como veis Estoy localizando A peña Es súper importante Localizarla Para seguir defendiendo Viene uno No 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 Tira Cojones Pero le Ah tío Los retrasos Tío Es que son los putos retrasos Del puto mando Le he dado a L2 Vale Que L2 Supuestamente es Tirar Una dinamita ¿No? ¿O no? Igual me equivoco Igual es R2 Es que tampoco Vamos a probarlo ahora ¿Vale? Vamos a probar Cómo se tira la dinamita Porque parece Que no sé tirar dinamita Gente A ver Si Me va bien Me va bien Y lo ha hecho rápido Pues no sé por qué No lo ha pillado Ese es el tanque No estaba seguro Si era el tanque Pero un tío Ese ha muerto también No, no ha muerto Pero casi Yo, yo pillo Ahí no le hemos dado Al otro Mira Le hemos dado un poquito 21 Pero si hubiésemos tirado Un poquito más arriba Le hubiésemos dado Perfectamente Qué lástima ¿Me pondría el frango tirador? Sí Pero creo que Que perderíamos la ventaja Del ataque Que tenemos No, más bien Aquí están Están estos muy adelantados Voy a continuar Como voy Y Lo suyo es eso Cargarse los tanques Que haya Continuamos Voy incluso a Subir un poquito Ahí está Y se ha pillado bastante De lo lindo Vamos a tirar eso Y a ver si no vuelo Genial Algo de daño Creo Vale Hemos sobrevivido La verdad es que No sé que ha hecho El contrario Cuidadito por aquí Nos vamos a quedar En esta zona Recuperándonos un poquito No Vamos a irnos Más para atrás Buenos días Lo he visto tarde Tío Lo he visto tarde Qué lástima Hombre No lo había visto Tío Hasta que me Disparó Vale Igual ahora El franco tirador Sí podría ser interesante Vamos a Equiparlo A ver qué tal Buenísima Pablo Como ven Mi puntería Es malísima Pero bueno Vamos a aprovechar Para tirar Estos señuelos No Estas Localizadores No Bueno Bengalas Son bengalas Pero Lo he dicho Son Como localizadores Es que eres un pringado Pablo En fin Hemos ganado Sí señor Sector Defendido Y creo que le queda Otro ataque más O hemos terminado O hemos terminado Ojito El último Ataque Si lo defendemos Habremos Terminado Y habremos ganado Por supuesto Última defensa Sí señor Vamos a ello Otra aeronave A ver si nos la cargamos Rapiduty Como ha hecho el equipo Lo ha hecho muy bien Y se han cargado Esa aeronave Bastante Rapiduty Y a ver hacia donde va esta aeronave Porque Sí tengo Creo que va Hacia Alpha Voy con asalto Porque Recordad que Al principio De este Este mismo asalto De esta misma defensa Me llegó Un tanque Tor Rapiduty Así que Igual Igual soy un pringado Me he quemado ¿En serio tío? Sopla Sopla Creo que viene el tanque Venga Recupérate Ojito 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 Porque no tienen Poca cosa ¿Eh? No Tío Bueno Lástima Lástima Da igual No pasa nada Nos han Nos han aniquilado Es que Es que tienen Un huevo de tanques Tú Tenemos que defender Bravo Creo yo ¿Eh? Pero es que No va a dar tiempo A ir a por Bravo Gente ¿Por qué? Vale Aquí creo que Estamos más o menos Bien Ah Es la granadita Que no llega Menos mal Que se ha quedado A medio camino Gente Le hemos Le hemos dado Le hemos dado Y no lo hemos cargado Si señor Estamos ahí aguantando Ojito Ojito Mierda Estaba apuntando Tío A nosotros Quería que estaba apuntando A otro Y me lo pensaba cargar Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Alfa Estamos a un pixel De perderlo Gente Fijaos que ellos Han perdido El Venga 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 Por favor No perdamos Todavía Defensa Pobre ¿Qué significa Eso? Mierda Lo hemos perdido Tío Lo hemos perdido Bueno No pasa nada Vamos a quedarnos Por aquí Esta vez Si que vamos A utilizar Un poquito El franco Y Vamos aquí Con el compañero A ver Que hacemos Tienen un montrazo De tanques Igual Debería Pillar El francotirador Creo Que ya Hay unos Cuantos Por ahí Arriba Con el francotirador Mierda Ahí Si Vamos Venga Ya Chaval Really Bueno No me lo esperaba Gente O sea Creía que estaba Cubierto Pero se ve que Eso Es poca Defensa Vamos aquí Con el compi Vamos a seguir Con el francotirador Unos momentos Unos momentos Más Y ya está Vamos 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 Estamos perdiendo El objetivo Al No le hemos dado Tío Hemos Fallado Por poquito Eiza También la hemos Fallado Really Bien Mal Bien Vale Perfecto Nos vamos cargando Poquito a poco A unos Cuantos O al menos Le vamos Haciendo bastante Daño Y bolo Y bolo No No te muevas No te Pongas a correr Madre mía Madre mía Que mala puntería Ahí tenemos un tanque Contrario No tengo más Ah si Tengo para cargar Genial Nos viene bien Vamos a poner esto Por ahí Y este otro No Este otro Está Bastante bien Vale Es un tanque Perfecto Vamos a echarlo Por ahí Y ojito Porque Eso es un tocón Me cago en todo Perfecto Ese está subiendo Al tanque Creo No tengo balas Si No De todas formas Hubiese fallado Porque había Vale Ok No No te agaches No No he calculado bien El No te agaches Ahora Agáchate Agáchate Ahora No se agacha Tío Se agachas tarde Amigo Me la ha liado Muchísimo Hemos fallado Y lo sabía Sabía que era De los malos Tío No sé por qué Me lo había parecido Pues yo soy tonto Y en vez de mirar Y comprobarlo Pues me quedo ahí quieto Soy un crack Soy un croqueta Gente Pero eh No pasa nada Hombre No pasa nada La he liado bastante Pero bueno En serio He fallado Es que no pillo El timing Gente No pillo El timing Joder Vale Vale Le habríamos dado Si no se lo hubiesen cargado Y por aquí hay más peña Vamos a continuar Creo que es bastante importante La defensa en este lugar Ese tanque está bastante tocadete Y no tengo granadas Para tirárselas Así que bueno Es lo que hay Y me Voló la cabeza El amigo En toda la cabecita Que me dio Estoy por pillar Otra Voy a pillar El de asalto Gente Para intentar Reventarlos Tío Estamos perdiendo El objetivo Bravo Vale Parece que está todo limpio ¿No? Madre mía Ahí sí que He He apuntado bien Vale Pues no veo No veo a casi nadie Ahí hemos fallado Igual hemos apuntado Un poquito bajo Y hemos fallado Ahí también Creo que hemos apuntado Un poquito bajo Vale Parece que no avanzan Se retiran quizás Buenísima esa Que me he quedado sin money Por no recargar No tío Es que me he quedado Pillado ahí Joder Es que me da un coraje Tío Cuando me quedo pillado Tronco Ahí los tenía todos No sé si me lo hubiese cargado A lo mejor hubiese muerto Vale Pero coño Los tenía Tronco Los tenía perfectamente Pues nada Me tengo que quedar Un poco pillado Qué lástima Vale Eso es muy arriba Amigos Eso es Súper Arriba Ahí sí lo ves No No Pero qué hace la gente Tío Cómo se cuela uno ahí Tenemos ahí una altura Que es bastante decisiva Gente Y hemos perdido Bravo Y alfa Tronco Cómo es eso posible Al menos estamos recuperando Todo un poquito Así que En ese sentido Guay Para que no vea nadie ¿Quién me da tío? ¿Quién me da? No sé si ha salido el campeón Parece que sí, ¿no? Vale Como digo Alfa está de nuevo Y Bravo Joder Es que no los veo, tío Si los hubiese visto Al principio Pues a lo mejor Hubiese podido hacer algo Tío Pero es que Estoy ciego También es verdad Que he mirado a la izquierda En vez de a la derecha Que soy gilipollas Pero bueno En fin Estamos perdiendo el objetivo Charly Estamos perdiendo el objetivo Estamos perdiendo el objetivo Charly Más tanques por ahí No puedo darles a eso A ese sí que puedo darle un poquito Y voy a Voy a Colocar Esa Granaduti Vale Vale Me tengo que quedar aquí un poquito Es más Voy a pillar lo que viene siendo La cura Estamos teniendo un poquito De problemas ¿Ven? Con Con Alfa Lo están teniendo Y no sé muy bien Es que no los veo No veo a nadie Y Bravo No, 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 no Buenísima Para nada Le he dado a saltar Gente Uno menos Y no he tenido ni oportunidad Tío Toma Al igual que Si tampoco has tenido oportunidad El karma Bueno, esto está ganadito ¿No, gente? Bueno, vale No digas No lo digas tan deprisa Pablo Claro, tío Si es que no me No me iba Te han ascendido Sí, señor Teniente segundo V Ojito Del Battlefield 5 Juego que estará Por supuesto Aquí en el canal Y que va a ser la leche Sí, señor Conquistar el infierno Voy a aprovechar Para beber un poquito Ya de paso Y operación concluida ¿Vale? Creía que todavía Quedaba un poquito más Pero como vemos No, hemos resistido Es verdad Hemos resistido bastante bien Y no ha hecho falta Más nada Pues nada Una partida útil rápida Dirás Pablo 40 minutos Sí Pero a ver Teniendo en cuenta Que son operaciones Y que suelen durar Una hora Pues 20 minutos antes Creo que está bastante bien La verdad es que no han tenido Oportunidad de De atacarnos bien Creo que hemos defendido Bastante bien Creo que se lo han tomado Con demasiadas prisas Y tienen que Atacar más tranquilamente Más coordinados Y sobre todo Esa Esos Por ejemplo Ese apoyo aéreo Que tuvo De la aeronave Haberlo mantenido Nosotros Nos lo hemos cargado Bastante rápido Y eso ha hecho Que bueno Pues esa ventaja Que ellos tenían En un principio Pues no la manteniera No la manteniera Mantuviesen Por otra parte Los tanques Lo mismo La mayoría de las veces El tanque estaba en Pekín O sea Estaba muy alejado De su equipo Estaba muy alejado De las reparaciones Y de todo el rollo Estaba muy cerca De todos los enemigos Por lo que Nos lo hemos podido cargar Bastante Así ¿No? Y bueno Pues prácticamente eso Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Fijaos la clasificación Que no está Tan mal A ver Intuyo 32 33 Casi casi igual No está tan mal 8397 puntos La verdad que yo creo Que está bastante bien Dentro que cabe Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta más ver Adiós ¿Qué es que se ha gustado? 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 Gracias.